El delantero español José Rodríguez ya es jugador del Paris Saint Germain para las próximas cinco temporadas después de haber sido presentado por el club de la capital de Francia. Confiado en poder desplegar todas sus cualidades en su nuevo equipo, José aseguró que había llegado el momento de abandonar el Real Madrid para poder progresar en su fútbol. El canario, que no tuvo ninguna crítica para su anterior club, alabó la predisposición del presidente Florentino Pérez y agradeció la franqueza del entrenador Zinedine Zidane. El atacante que estará ahora a las órdenes del preparador español, Unai Emery, recalcó que puede jugar en las cuatro posiciones ofensivas. Con la incorporación de Gese, el presidente del PSG, Nasser Al-Jelayfi, dio por cerrada la plantilla. El equipo parisino ha incorporado este año también a los franceses J.T. Benarfa, Tomás Mounier y Alfonso Areola, además de al polaco Gregor Krzyzewiak.